Y de Belgorod, que es una ciudad de Rusia, volvemos a Kharkov, a una región ucraniana que hoy está pasando quizá el mayor momento de zozobra. Así lo dice el propio Volodymyr Zelensky el día viernes a través de las redes sociales. Allí lo vemos en las imágenes semanales que permiten tener también el parte de guerra de manera oficial, de cómo lo siente el propio presidente de Ucrania, que ha denunciado lo extremadamente difícil de esta situación que se está viviendo en ciudades como Kharkov, donde se ha concentrado en los últimos días las acciones ofensivas de Rusia y ha defendido que desbaratar las intenciones de ofensivas del Kremlin hoy es la tarea número uno. Ha quedado como uno de los titulares de la última aparición pública de Zelensky. Ha destacado que la situación realmente en la región de Donetsk también sigue siendo especialmente tensa, dado que allí se producen más de 30 combates al día. Esto hacen de la situación extremadamente difícil, desbaratar las ofensivas rusas, sin olvidarse de todas las demás direcciones de las acciones de defensa, agradeciendo también la valiente actuación de las tropas que se defienden, de alguna manera de sus posiciones, que intentan repeler los asaltos, destruir al ocupante, algo que ya hace varios meses que no logra observarse en territorio ucraniano, pero que lo ha conseguido en la localidad de Belgorod, cruzando fronteras justamente con Ucrania. Las declaraciones del líder de Ucrania llegan después de que el ejército denunciara en el día de ayer que las fuerzas rusas habían intensificado en las últimas horas las operaciones en la región de Kharkov, con nuevos ataques en siete poblaciones de la zona. Son casi más de 2.000 personas quienes tuvieron que abandonar sus hogares, y esto en medio de nuevos combates en el frente de guerra, un escenario de más de 120 bombardeos de Rusia. Te mostramos imágenes de quien podría terminar con esta contienda de guerra, que no solo está en Rusia y Ucrania, sino también lo que está sucediendo hace más de seis meses en la Franja de Gaza con la incursión terrestre de las fuerzas de Israel. El Papa Francisco vuelve a abogar, lo ha hecho en el día de hoy, por un intercambio general de todos los prisioneros entre Rusia y Ucrania, y aseguró la disponibilidad del Vaticano para apoyar cualquier esfuerzo. Vamos tomando la cita textual del Papa Francisco, que está buscando la liberación. Esto lo ha hecho ante los miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, como sucede en la generalidad de los domingos. Queridos hermanos y hermanas, mientras celebramos la ascensión del Señor que nos vuelve libres, renuevo mi llamamiento por un intercambio general de todos los prisioneros entre Rusia y Ucrania. Esto dijo el pontífice al término del rezo dominical de Regina Coeli, que sustituye al Angelus en lo que es el periodo pascual. Y aseguró también Francisco la disponibilidad de la Santa Sede para favorecer cualquier esfuerzo encaminado a ello, y sobre todo por aquellos gravemente heridos, y también hablando, enfatizando, sobre los enfermos. ¡Gracias!